Y comenzamos con la batalla de los rockeritos a cargo del equipo Cepeda. Desde Ipiales, con tan solo 11 añitos, un eterno enamorado del rock, él es Emanuel. Se enfrenta a un niño que canta espectacular y ama hablar inglés. Desde Medellín, Martín. Y cerramos esta batalla con un gran jugador de hockey que le fascina cantar con todos ustedes, Juan Martín. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Eso, chicos! ¿Quién te dijo esa mentira? Que era fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque el terpano al soldado se está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle lastidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldrí leso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle lastidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldrí leso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, ganaré la guerra para conquistar. No quiero admitir que te vas, que te vas, ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas, que te vas. Yo perdí batallas por nunca aceptar, que no eres fácil de olvidar. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle lastidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldrí leso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Y ustedes hicieron una de mis bandas colombianas, o mi banda colombiana favorita. Y nada, los vi disfrutando muchísimo, los vi gozando. Me encantó lo que hicieron. Aquí la premisa es divertirse y ustedes lo han hecho. Y nos han puesto a gozar a todos y nos han hecho divertir a todos. Así que, ¡felicitaciones! Santa María. Me gustó mucho la presentación, me gustó mucho que se nota que son amigos, que se la vean muy bien porque la estaban pasando muy bien ahí en el escenario. Creo que eso es muy importante. Y obviamente es una canción que canta Morat, en la cual hay varias voces. Juan Pablo que canta un poquito más grave y el otro Juan Pablo... Canta arriba, sí. Canta más arriba. Entonces es una canción que tiene un registro amplio y no es fácil, pero me parece que lo hicieron muy bien los tres. Y bueno, quiero presentarles a una de las personas que escribió esta canción y es Mauricio Rengifo. Él les puede hablar mucho de lo que pasó acá. Yo te quería agradecer por escribir esta canción tan bonita. Te queremos agradecer. La mejor forma, chicos, de agradecerme es dándome la emoción que me dieron oyéndolos cantar esta canción. Uno se mete mucho tiempo al estudio y luego adelanta el tiempo y uno está aquí sentado en esta silla oyendo a tres niños increíbles cantando la canción que uno escribió con sus amigos. Es bien cool. ¿Ayudo yo una vez o no? Vamos, parate. Vamos a poner en el chip como de productor y de compositor más que de artista. Y hay una de las voces a las que más me imagino yo en el estudio en diferentes tipos de canciones. Siento que los tres la rompieron. La afinación de los tres es brutal. La energía fue increíble, pero la voz de Martín, me encantaría grabarla. Me parece que... Muchísimas gracias. La rompiste. Muchas gracias por todo. La rompiste. Qué bien. Bueno, Martín. Y te la cantaste toda. La cantaste toda. Casi me paró ya. A ver, Nacho. A ver, primero yo... Qué cancionota esa. Qué canción tan increíble. Felicito a Moral también desde acá, que los conozco y los admiro mucho. Esta canción me encanta. Pero fíjate que se me había parecido muchísimas veces la canción y siempre decía, oh, qué buena canción, qué buena canción. Pero gracias a ustedes ahora soy realmente fanático de la canción. Pero si a mí me pusieran a decidir en este momento, yo siento que la voz que fue más amigable con mi oído y que siento que forma parte de este género que acabo de escuchar, es la voz de Emanuel. Gracias. Juan Martín, tenés una voz increíble y yo creo que no es fácil cantar esta canción a voz completa y con esos vibratos tan largos. Una cosa es cantarla aquí chiquitico, ronco, y otra cosa es mandarte con toda. Yo creo que la rompiste de esa forma. Martín, yo creo que tu voz se parece mucho a la de Emanuel, pero tiene también unos caracteres diferenciadores. Y lo que les digo, yo creo que la rompieron los tres chicos. Por mi parte, yo me quedaría con Emanuel, pero los otros dos estuvieron ahí al ladito, ahí muy cerquita. Gracias, gracias. ¿Kani? Los tres tienen cosas muy distintas que me encantaron. En el caso de Juan Martín, el que te atrevieras a hacer en medio de la canción un falsete cuando nadie se lo esperaba. En una canción que es un rock and roll y tú dijeras, aquí voy yo con esta personalidad que me recordaba un poco a la audición tuya, que fue más por ahí. Entonces me encantó rescatar eso de tu audición. Aparte de todas esas partes graves, como tenías el vibrato también súper suelto, bien distinto a lo que quizás estaba haciendo Martín, que me encantó también, me encanta cuando te echas adelante y tú tienes una gracia con nada más mirar que derrites a cualquiera. Yo te vi nada más a echar adelante. Miraba a los ojos y decía, este niño tiene una gracia para el escenario espectacular, Martín. Emanuel, eres una bomba, nada más te pusiste a brincar y yo miro a la gente y todo el mundo estaba. Tu energía es imparable. Así que los tres son gigantes y por primera vez que nunca digo a Andrés, pero no voy a decidir por ninguno, solo le voy a echar el piropo a los tres porque me encantaron. ¡Vale, Kani, gracias! ¡Muchos besos! Adelis. Martín me gustó mucho porque Martín le tocó la parte plana de la canción. Dar como gracia en una parte plana de la canción es difícil y Martín la sacó súper bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Andrés, llegó el momento de hacer la pregunta que nunca queremos oír, pero queremos saber cuál es la voz que va a continuar con el equipo Cepeda y va a pasar a las súper batallas. Yo les voy a decir que la voz que continúa en el equipo Cepeda viene después de este corte de comerciales. Llegamos. En el suspenso. Volvimos después de una pequeña pausa. Una pequeña pausa. A mí me encanta cada vez que tú te paras porque le das una formalidad que hasta yo estoy aquí con una ansiedad como si fuera uno de ellos. Se para, piensa... Yo me paro el nerviosismo, me paro yo. Quiero oír tu opinión primero, Alejandro. Ah, está muy difícil, la verdad. Porque son tres voces muy distintas y les puede ir muy bien en géneros musicales diferentes. Entonces, es una decisión que realmente está difícil. A ver, yo creo que en esta canción en particular, porque es más rockera, creería que Manuel como que estaba en su hábitat natural ahí, ¿no? Entonces, me parece que lo hiciste muy bien y me parece que no desafinaste nada. Y, pues, teniendo en cuenta esta canción en particular, creería que mi voto es para Manuel, pero la verdad, no sé, está muy difícil. Muy difícil. Es que cada uno... Te la debo, coach. Ha dicho cosas que son... Que hacen notar que cada uno tiene una particularidad muy especial. Se la pusimos difícil, se la pusimos difícil, se la pusimos difícil... Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Ay, hermano, sí, es verdad. Ok. Tan, 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 tan... Sinceramente lo estoy pensando. No, porque vení, o sea, vení, te tiro otra. Sí, te, a mí me encanta la gama de pie, de pie, viene, viene, André. Eso está bueno. Eso está bueno. La voz que continúa conmigo en el equipo CPE, ahí en el programa. Chicos, los quiero mucho a los tres. Ay, no. Es la voz de Manuel. Manuel, felicitaciones, hermano. Muy bien, campeón, muy bien. Arriba, Manuel. Bueno, este... Yo lo que quiero decir para mis compañeros es que... Pues, gracias por acompañarme en esta aventura tan bonita. Espero que les vaya bien en la vida, en sus proyectos. Les deseo mucha suerte y los quiero mucho. Me van a hacer mucho falta. Me van a hacer mucho falta. Lo que hicieron, tienen unas personalidades buenísimas. Espero que nos volvamos a ver, porque el camino es largo y estamos para apoyarnos y para acompañarnos. Así que quiero que sepan que en mí tienen un amigo y un colega que va a estar muy pendiente de ustedes. Y acá también. Y por acá también, mira. Chicos, a celebrar y a seguir. Recuerden que esto apenas comienza. Chao. Me encantó conocerlos. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.